Mira, todo el tiempo pidiéndola, no se esconde. ¡Oh, la lástima! ¡Estás elástica! Hola gente, ¿cómo están? Nosotros somos los mexicas. Antes de iniciar con el video, nos encantaría darles las gracias por todo el apoyo que nos siguen demostrando, por toda la gente que se está uniendo a la comunidad. Realmente estamos muy agradecidos, no tenemos palabras para describir cómo nos sentimos, porque el apoyo que nos están dando es increíble. Muchísimas gracias por eso. En esta ocasión vamos a reaccionar a Julio César Uribe, el cual es apodado El Diamante Negro, y de hecho jugó aquí en México, aparte de haber jugado en Perú, en Colombia, inclusive en Italia jugó. Es un debutante del Sporting Crystal. Y mencionar que en qué equipo de México jugó, ¿no? En el Club América. ¡Oh, por favor! El mejor club de México. Fue ahí, también jugó a los Tecos de Guadalajara. Inclusive también, posterior a su carrera de futbolista se convirtió en entrenador, también dirigió a los Tecos como entrenador y ganó inclusive un título internacional, la Recopa de la Coca-Caf, y como jugador ganó la Liga con el Club América, obviamente. No yéndose tan lejos, fue ganador de la Liga MX aquí con el América. Bien. Muy bien por Uribe. La verdad es que sí, es un dato interesante porque es la única temporada que disputó con el América, y pues mira, salió campeón. Le fue bien. Y también otro dato que a mí me llamó la atención un poco investigando, fue llamado el tercer mejor jugador de América, únicamente por debajo de viviendas como Maradona y Zico, que bueno, creo que el nombre habla por sí solo, ¿no? Sí, claro. Aparte de que patentó la elástica. Ah, sí. No sé, por él la conocen, entonces vaya. O sea, va a ser interesante, ojalá en el video aparezca, ¿no? Creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa en el video, vamos a ver unas jugadas por acá un poco interesantes. A ver, emocionado, ¿ve? A ver en qué en qué andaba este Uribe, ¿no? Cómo jugaba. Sí, claro. Y sin nada más que decir, llegó la hora del Bitute. Vamos a ver qué tal. Creo que por la previa se ve que va a ser un jugador exquisito. No, de inmediato hablando de la elástica, ¿eh? Uy, en serio. La pedís. ¡Uy! La acabó, la acabó. La pides y la tienes inmediatamente, ¿eh? Mira, con la selección. ¡Uy! 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 ¡Qué atajada, qué atajada! La paró un arquero. ¡Ja, ja, ja! ¡Estas pisaditas! ¡Olé! ¡Qué pase! Buen cambio de ritmo, ¿eh? ¿Se le nota? No, pues mira nada más. Quebraba bien la sentencia de los defensas, ¿eh? No, lo importante es saber girar y no quedarte en un mismo eje. No nada más ver una parte del campo, sino ver todo, ¿ve? ¡Uy! ¡Ah, venga! Sí, no, que hay variantes. Que al momento de recibir, sepas igual girar tu cuerpo o acomodar el balón. ¡Uy! ¡Sigue, sigue todavía! ¡Para sacar ventaja! ¡Ah! ¡Posible! Pero espérate la importancia de las piernas, la fuerza de las piernas para llegar y todavía que le dé para rematar. No, y un remate muy elegante, ¿no? Oye, yo creo que estaba pasando hacia el balón de pierna de izquierda a derecha. Muy interesante, ¿eh? Como te mencionaba al principio del video, un jugador que se ve casi exquisito, ¿no? Mira, puras paredes, jugando bonito, ¿eh? Jugando, llevándose al árbitro. Muy buen taquito, igual que se aventó. Mira. ¡Uy, cañito! ¡Qué buena, eh! ¡Épale! Ole, la elástica. Otra elástica. Se ve como un 10, ¿no? Sí, no, o sea, era un centrocampista armador. Ve nada más, la importancia de saber dirigir el balón hacia donde quieres. ¡Uy, la habilidad que tiene! Aparte, le gustaba orquestar, le gustaba bajar, al parecer, a recibir el balón, mira. Todo el tiempo pidiéndola, no se esconde. ¡Oh, la elástica! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pum! Creo que tiene una habilidad para quebrar la cintura de los defensas, ¿no? Lo hacía ver muy sencillo. ¡Oh! ¡Uy! Sí llegó. Regalame una elástica más. ¡Uy! Creo que fue cañito, parecía, ¿no? No sé, pero aunque sea, o sea, de por sí el quiebre estuvo brutal. Con las dos piernas, ¿viste? Sí. La tiene la derecha, se la cambia la izquierda. Lo que me emocionaba, le gustaba pasearla de pierna en pierna. ¡Oh, qué buen disparo! ¡Trayazo! ¡Tremendo trallazo! ¡Uy! ¡Qué bien la define! ¡Esperrazo, eh! Porque dice que vaya totalmente raza. ¡Qué buena definición! ¡Otro cobrador de tiros libres, señores! ¡Ah, qué brazo! Oye, ahí es talento nato emperhueso, ¿no? ¡Uy, la elástica nuevamente! No digas, me la perdí. ¡Me la perdí! ¡Oh! ¡Nuevamente! ¡Ja, ja! Eso es que eres. Ya es lo que te digo, o sea, parece que va para un lado, pero se da un giro de 180 grados y ya tiene otra perspectiva. Sí. La importancia de un jugador así en el campo, ¿eh? Oye, que lo haga... ¿Y a verlo? Que ajá, justo lo que mencionas. Lo que haga, que lo haga hábilmente, ¿no? Porque también puedes girar muy lento y te quitan el balón inmediatamente, pero él lo hacía muy fácil, lo hacía muy fácil. ¡Ah! Mira, ahí, 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 a ver. ¿Ve cómo gira? Sí. Gira bien rápido. ¡Ah, qué buen pase! ¡Oh! No se andaba con definirla, este, así ni... ni exquisitamente, ni de que me voy a lucir, ¿no? Un balazo para asegurar, ¿eh? Y bien, ¿cuáles son tus impresiones finales? Un jugador que realmente me encantó. Como te menciono, lo que me gustó mucho fue su forma de girar. Sí. Como no solamente se queda en un plano, el contrincante lo puede estar atacando y piensa que va a ir por allá, pero al momento de girar, o sea, cambia por completo la jugada, cambia por completo el estilo del juego y rompe líneas. Sí, ¿no? La dirección y el rumbo. Un defensa puede llegar para acá y si ya le cerré el paso, ajá, y... Pero con ese recurso que tenía te daba otra perspectiva y la verdad es que creo que con eso generaba muchísimo peligro. Sí. A mí igual me encantó que las Atlánticas las hicieras súper limpias. Las Atlánticas. Por ahí me he perdido una, pero... Sí. Pero la verdad es que hicimos varias en el video y yo encantado. La verdad es que, como mencioné, fue un jugador exquisito. Nos hubiera encantado ver más. Sí, yo me quedé con ganas de ver más. Igual si nos podrían decir en los comentarios tal vez algún video que hayan encontrado donde tenga otras jugadas los vendría súper bien porque nos quedamos de aquí picados con ver más. Y se ve que era un 10, ¿no? Sí. Se ve que hasta le gustaba retroceder, retroceder hasta tal vez abajo de media cancha para agarrar el balón y orquestar desde abajo. Y orquestar. Y también vimos el juego en conjunto, como vimos algunas paredes y demás. Se ve que tenía buena sinergia con su equipo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por parte de este video. Ya saben, si nuestro contenido les gustó, no olviden en dejarnos su like, en pasar a suscribirse y en activar la campanita para que en cuanto nosotros subamos un video les llegue la notificación y sean los primeros en verlo. Igualmente, si quieren que reaccionemos a algún jugador, algún momento en específico, a lo que quieran, déjenos saber en la caja de comentarios. Nosotros hemos tratado de leerlos, créanos que hemos estado ocupados, pero sí los hemos estado leyendo. Les responderemos a la mayor cantidad de gente posible. Y déjenos saber en los comentarios, nosotros encantados de complacerlo. Muchas gracias por el apoyo, por todo lo que nos comentan. Es increíble el recibimiento que hemos tenido. Sí, nuevamente muchísimas gracias. Y sin nada más que decir, de parte de los mexincas, y de pie va la llama, ¡Que viva Perú Carajo!